Música Porque la materia grasa se encuentra formando lo que llamamos un glóbulo graso. Entonces, los lípidos están en el interior de este glóbulo graso y se encuentra una membrana, o sea, la grasa está formada, está dentro de lo que llamamos el glóbulo graso y está formada por uno de los límpidos. Presionamos el paladar y ahí entonces abrimos la boca. Y acá mira la dentición. ¿Eh? ¿Cuántos dientes eran los incisivos inferiores? Sí. 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 Una escuela que el servicio educativo se complementa con talleres, donde los chicos en jornada completa se inician distintos oficios. Alguna vez el sector talleres se llamó una escuela de iniciación en arte y un oficio, donde se la necesita de especialidades, corte de confección, se les enseña a cocinar a las chicas, a trabajar la madera de los marones, a soldar. Actualmente se enseña computación, llegamos a computadoras. En el año 55, cuando estaba a punto de inaugurarse, se frustró porque hubo un golpe militar que suspendió todo. En el año 1960 se inauguró y a través del tiempo, según el gobierno que ha habido, ha tratado de brindar igual en esta escuela un servicio educativo, digamos, lo más diferencial posible en beneficio de un sector social que lo necesita. Le daba lo mejor de lo mejor a quien necesitaba más que cualquier otro. había, o sea, una especie de solidaridad preferencial con los niños de más escasos recursos, buscando hacer un acto de justicia social y también sembrar valores y sembraron la forma de concebir las cosas como la tenía ese gobierno en ese momento, ¿no? Más a quien más lo necesite. En el año 19… el 16 de septiembre de 1969, ingresé acá a la escuela. Dos periodos con responsabilidad, con responsabilidad política, digamos, porque era designado por el gobierno para llevar adelante una política que se aproximara en algo a la idea de, o por lo menos lo más que se podía, la idea de su fundadora, ¿no? Hubo un periodo que tuve que, como muchos argentinos, fui perseguido, encarcelado por mis ideas políticas y en el año… en abril del año 1976 fui detenido y estuve preso hasta… hasta el 17 de octubre de 1983. En el año 76 yo estaba cursando mis últimas materias en la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Paraná y quedo, formo parto de aquel listado de 42 alumnos que son expulsados de esa facultad, causa un número de resolución firmado por un militar. Bueno, eso implicó de ese listado muchísimos compañeros sufrieron lo peor. Lo peor fue la cárcel, lo peor tal vez fue la muerte de algunos desaparecidos. Y otros sufrimos lo que yo llamo el exilio… el otro exilio, la otra prisión de estar afuera y tener la condena de tu familia, de tus relaciones, de no saber por qué tu amigo este día no está y al otro día no está el otro y al otro día el otro y no tener explicación y tener 20 años… y tener 20 años… cuando esas cosas no pasan, no nos pasan por la cabeza a esa edad. ¡Gracias! 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 Las reformas curriculares en nuestro país se dieron fundamentalmente en los procesos democráticos, ya que en las épocas de dictadura venía todo dispuesto, los contenidos que debíamos desarrollar en las aulas, las prohibiciones de los libros, las tachaduras en los apuntes que uno hacía, cómo se debía planificar si no daba lugar a la creatividad ni al pensamiento libre de los docentes. Entonces, de lo que yo recuerdo, dentro de lo que fue el devenir de la democracia, luego de estos años de terror en nuestro país, comenzó un trabajo sistemático de la transformación curricular. Entonces, empezamos a trabajar en forma consensuada con cientos y miles de docentes, con técnicos que asesoraban, con supervisores que se sumaban, y así se fue gestando una transformación que no implicó solo nuevos contenidos a partir del devenir de la democracia, sino también nuevas formas de enseñar y de aprender, que era el sello que faltaba presencia en las escuelas. Recuperar entonces ese trabajo compartido y una nueva forma de enseñar y de aprender en el aula, caló muy hondo que hasta el día de hoy recuerdan el significado de lo que fue la transformación curricular en el nivel primario. Y esto también pudimos luego instalar en el nivel secundario, donde por primera vez se dieron contenidos no solamente adecuados a las necesidades de los adolescentes, sino también se trabajó mucho las pautas laborales de los docentes, ya que se otorgó a cada profesor dos horas plus para que tuviera tiempo entre ellos poder planificar, compartir, coordinar las actividades y que indudablemente esto permitiera tiempos pagos para poder planificar su tarea y en consecuencia tener otras prácticas docentes al interior de las escuelas. Lamentablemente estos procesos, a veces por otros modelos economicistas que siguieron, desterraron esas horas noáulicas. Tal vez los docentes no supieron demostrar la utilidad de estas, porque muchos decían que se perdía el tiempo y que no era redituable en términos de aprendizaje. Y en ese sentido, bueno, hubo un retroceso también en nuestros periodos democráticos, porque se volvió todo hacia atrás, donde nuevamente se instituyen los viejos planes de estudio, donde no se favorece el trabajo solidario, compartido y sobre todo con los docentes. Creo que con respecto a la educación, una cuestión que tiene que ver con la utopía es el cumplimiento efectivo del derecho a la educación. Nosotros estos últimos años hemos trabajado fuertemente y la Argentina ha logrado un entramado de normas que de algún modo plantean no solamente una voluntad política, sino también una fuerte definición de futuro. Pero estos, de hecho, son...